Pues nada, queríamos conocer tu opinión sobre la reapertura de la oción nocturna. Parece que en el mes de junio lo consideras muy pronto, ves que es lo factible. Bueno, yo creo que podría ser Tade, por ejemplo, para mí, que acabamos este año, ¿no? Pero, bueno, creo que cada cosa va a su tiempo y que si hace falta el tiempo, pues que se abra en junio o más tarde se hace falta. Yo creo que en este momento no estamos para abrir y veo ya lo que se está liando en hostelería y tal. También he visto en periódicos y tal que el hecho de que se abra en junio la estelería gallega se quejaba de que Iquitas era un farol como para que estuvieran más tranquilos y tal. Entonces, no sé, realmente creo que es difícil decir que se va a abrir en junio porque no sabemos cuál es la situación que va a haber en junio. Yo creo que es un poco pronto, junio por lo menos, porque, bueno, sobre todo con el parón que hubo ahora de vacunas y de la administración de vacunas, me parece un poco pronto. Y ahora con el que se vaya a quitar el estado de alarma, creo que va a ser también un poco peligroso. Yo creo que no es tanto cómo se abra el ocio nocturno ni cuándo se abra el ocio nocturno, sino cómo se van a seguir tomando el resto de medidas. Y por mucho que se abra ahora el ocio nocturno y que la gente empiece a salir otra vez, también tiene que ver cómo de responsable es la gente que salga y también cómo siguen estando el resto de medidas. Porque damos mucho por hecho que la gente se va a contagiar por irse de fiesta a una discoteca, pero no por coger el metro o el transporte público cada mañana. Yo creo que es muy pronto, sobre todo porque, lo que decíamos antes, que aún queda mucha gente sin vacunar, sobre todo gente mayor y tal, aún está ahí un poco a la espera y igual es un poco peligroso. En cuanto a las medidas que pueda tener una discoteca para su reapertura, ¿cuáles crees que son las más importantes? Pues el aforo, clarísimamente el aforo, respetar las distancias y la mascarilla sobre todo, porque es eso, si puedes estar en una clase con toda la gente con mascarilla, también puedes estar en una discoteca. También importa la ventilación y todas estas cosas, pero la cosa es cómo te comportes tú dentro de esas medidas y de los lugares a los que vayas, es cómo te comportas, no es por estar en ellos. Aparte del aforo, las horas de entrada, yo me acuerdo de ir aquí a discotecas y a ver unas aglomeraciones que eran, vamos, impraticables, era imposible. Y yo creo que si hacemos entradas por horas y también a las salidas, la gente sale mucho a fumar de fiesta y tal, se forman unas aglomeraciones que con COVID no son posibles. Yo restringiría mucho más el tema aforo, porque igual aglomerar a muchísima gente en un sitio así cerrado y tal, no es lo mejor. Y mascarilla siempre. Pues que no sea, me parece que es muy complicado aún, porque al final yo creo que lo van a abrir para que muy pronto lo tengan que volver a cerrar y va a ser bastante gasto y hundimiento del propio ocio, no les va a ser rentable yo creo. Yo os estaba hablando también ahora de las verbenas, de cara al verano, ¿eso cómo lo ves? ¿Son al aire libre? Al ser al aire libre yo creo que la cosa ya cambia, ¿no? Porque como que hay más aire, vaya. Y sí que cabría más gente y tal, no sé, yo lo vería bien. ¿En junio tú estarías dispuesto a ir? ¿Te animarías? No, me lo tendría que pensar. No estoy yo seguro, pero bueno, también depende de lo que vea. Claro. O sea, esperarías también a ver cómo son los primeros días, ¿no? Sí, como si se cumplen las medidas, si es razonable ir, porque además se va a llenar, se va a llenar. Bueno, yo obviamente no creo que fuese el primero en ir, pero de los primeros, hombre, depende un poco de eso, de ver las medidas que van a aplicar, de ver cómo va a ser y tal. Yo, hombre, imagino que si es para estar en una discoteca sentado, pues quizás prefiero quedar con tres amigos en mi casa. Pero, bueno, yo creo que si las cosas se hacen bien, puede hacerse bien y si todos cooperamos, que yo creo que es lo más importante, que al final nosotros somos los responsables, que lo hagamos bien, yo creo que sí. Yo me esperaría un poco más, la verdad, pero a la verbena sí iría, la verdad. No voy a mentir. Voy a esperar, sobre todo porque me va a quedar estudiar, yo creo, entonces. No, pero sí, yo creo que voy a esperar. No, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí.